Buenos días, mi nombre es Marino Puricelli, soy hidrólogo y trabajo en la experimental de Balcarce del INTA, en la región del sudeste bonaerense. La intención es presentarles este trabajo que es el análisis hidrológico a escala de cuenca, orientado a la conservación de caminos rurales en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Para poder encarar este trabajo nos basamos en la hipótesis de que los procesos hidrológicos que generan el escurrimiento superficial afectan directamente no sólo a los suelos productivos o no del territorio, sino a los caminos rurales, o sea los caminos de tierra, los no asfaltados, que permiten el acceso a esos suelos. Por otra parte, también tuvimos en cuenta que esa problemática no era una problemática puntual, no era un problema puntual, sino era un problema de validez regional. Esa problemática está generada dado que a partir de que el uso del suelo históricamente, tanto tranqueras adentro como tranqueras afuera, modificó los patrones de circulación del agua y los límites de las mismas cuencas hidrológicas. En cuanto a modificaciones tranqueras adentro, podemos ver que a escala de predio, el alto desarrollo de obras de intervención hidrológica del terreno, como por ejemplo drenajes, y también la presencia de cárcavas activas, cuyos efluentes, tanto los drenajes como las cárcavas, terminan siempre vertiéndose en las cunetas de los caminos o a veces en los causas directamente. A escala de lote, se puede observar un alto coeficiente de escurrimiento medio de los lotes, por lo que indica una alta probabilidad de generación de escurrentía directa ante un evento de lluvia. Por ejemplo, en nuestra zona hemos encontrado coeficiente de escurrimiento de alrededor del 30%, lo cual es muy alto para la zona. Respecto a las modificaciones tranqueras afuera, se pueden observar todas las diferentes obras viales y de drenaje que afectan a una cuenca hidrológica. En este caso podemos ver la cuenca del arroyo pantanoso y cómo sobre ella, sobre su territorio, hay sobreimpuesta, además de la red hidrológica original, redes de caminos rurales de tierra, redes de carreteras con sus respectivas alcantarillas, redes de ferrocarril. Por lo tanto, todo eso modifica claramente el patrón de distribución de la escurrentía y, en consecuencia, también los límites de la misma cuenca, que se ven muchas veces modificadas. Las consecuencias prácticas de todos estos procesos de modificación es, por una parte, la reducción puntual de la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo a escala de lote, la generación de escurrentía y erosión hídrica a escala de lote y de predio, todo eso termina desembocando en problemas recurrentes en la conservación de caminos, problemas de sedimentación, aguas abajo, por ejemplo, en alcantarillas, en puentes y demás, y generando la constante necesidad de modificar, normalmente aumentar, las dimensiones y la cantidad de las obras de drenaje, como pueden ser cunetas, alcantarillas, etc. Esto genera una necesidad clara de elaborar políticas y estrategias para la sustentabilidad de los caminos rurales, lo cual requiere, ante todo, identificar el problema, localizarlo, conocer su funcionamiento y cuantificar sus dimensiones. Para esto, se desarrolló un análisis a escala de cuenca hidrológica, que permite integrar cuestiones puntuales en un entorno regional, y la herramienta utilizada es la modelación hidrológica espacialmente distribuida, que permite discretizar el territorio de la cuenca en unidades discretas de una determinada dimensión, y eso garantiza una mejor estimación de los procesos hidrológicos. Todos los resultados fueron validados a campo luego. Se muestra acá el caso particular, en un estudio de caso, que fue el desarrollo en el Partido de Alvarado, donde se analizaron un conjunto de cuencas que abarcaron un territorio de 218.000 hectáreas, con una discretización de 100 metros cuadrados. El primer resultado obtenido fue que el desarrollo de la urbanización de la red vial y de las obras de drenaje rural provocó una modificación total en el patrón de escurrimiento original, y eso se refleja a partir de distinguir las cuencas originales que había en el territorio, cada una vertiente a un arroyo presente en el territorio, a advertir la presencia de un cierto conjunto extra de cuencas que se generaron a partir de estas modificaciones de la red de escurrimiento original. El segundo resultado fue que, al hacer un relevamiento a campo de todo este conjunto de cuencas, se observaron que la amplia mayoría de las mismas tenían problemas, tenían caminos con problemas puntuales generados por procesos de escurrimiento. Se les llamó puntos críticos. Al realizar la modelación hidrológica distribuida, se analizaron primero cuencas piloto, y luego después esos resultados se extendieron a todo el conjunto de las cuencas analizadas, y se pudo desarrollar un sistema de categorización de la vulnerabilidad hídrica del terreno, distinguiendo tres categorías, como un semáforo rojo, donde está realmente alta vulnerabilidad del terreno, a verde, donde la vulnerabilidad es baja. Todas esas zonas de vulnerabilidad afectan a caminos o a vías de comunicación concretas, y por lo tanto esas son las principales zonas en las cuales uno debería operar para resolver los problemas. Otro resultado fue que, al extender la modelación, los resultados de la modelación, los criterios de la modelación, hacia el resto de las cuencas, la validación que se desarrolló permitió comprobar que la modelación había sido la correcta, dado que hay un alto índice de correlación entre lo observado y lo estimado. Como quinto resultado fue que a su vez la modelación permitió generar una herramienta de gestión para poder categorizar, para poder priorizar las cuencas que primero se debía actuar respecto a otras cuencas que podían esperar más tiempo para actuar. Entonces, se generaron criterios de priorización en función de cantidad de puntos críticos por cuenca y longitud total de vías de drenaje en cada una de las cuencas. De ahí surgió un orden de prioridades que fue presentado al municipio para su aplicación. Finalmente, para presentar este trabajo, se debe agradecer, por una parte, que el trabajo fue resultado del interés y el apoyo del municipio de Miranamar y que detrás de este trabajo hubo un equipo de trabajo integrado por los ingenieros Carlos Becker, Daniel Ligier y Marisa Rubiera. Desde ya, muchas gracias.